Todas las niñas Me gustan para mí y no voy a compartir Cuando caminen, cuando se abríen, lindas son O hueras o morenas, altas o bajas, lindas son Son como estrellas, el luna llena, Dios es quien nos las regaló Dicen que fue de una costilla, todos mis huesos yo los doy Y por ellas me pongo a volar, no me puedo ni concentrar Son tan hermosas todas Y sin ellas no puedo vivir, y el mundo se pinta de gris Me vuelve loco ella